¡Vaya agencias! 28 de noviembre, 20.180.254.00 el 2019 está a la vuelta de la esquina, y una de las cosas que más le preocupa a la gente es saber qué días de descanso obligatorios tendrán en el año, y cuándo serán las vacaciones programadas para el mismo. Para el primer trimestre de este año, según la Ley Federal del Trabajo, se tienen contemplados como días de descanso el martes 1 de enero por motivo del Año Nuevo, el lunes 4 de febrero por el aniversario de la Constitución de México, y el lunes 18 de marzo para conmemorar el natalicio de Benito Juárez. Los días festivos obligatorios también incluyen el 28 y 29 de marzo, considerados días feriados por ser jueves y viernes santo. Para mayo, el martes 1 de mayo se suspenderán labores debido al festejo del Día del Trabajo, y el viernes 10 de mayo por el Día de las Madres, aunque esto suele depender de las empresas y escuelas. Después, el lunes 18 de noviembre será día de descanso por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana y otro para el 12 de diciembre, por el Día de la Virgen de Guadalupe. Además de las vacaciones decembrinas, la Secretaría de Educación Pública, septiembre, también tiene contemplado un periodo vacacional del 15 al 26 de abril por Semana Santa y en verano, a partir del 16 de julio. Con información de Radio Fórmula Cero Gracias por ver el video.